DJ chino in the mix, el DJ que se apodera de tu estéreo Escuchas Reggaetonera Editions, volumen 3, con Music Records Editions Editions, volumen 3, con Music Records 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 Editions, volumen 4, con Music Records Editions, volumen 4, con Music fade Que tú quieres Toma, toma Un poquito de gol Y sona Toma Se te grito la zona Toma, toma Cuando tú quieras No botas masillas en el mar Solo diga Que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es You ready? Oh oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y se llama ya reggaetón Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta Y se llama ya reggaetón Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta You ready? Tóna a mi Tóna a mi Vio que la puse mal Tóna a mi Tóna a mi Vio que la puse mal Vio que la puse mal Oh oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y se llama ya reggaetón Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta Y se llama ya reggaetón Póngale motivación Dale aguanta, chica aguanta You ready? Usted comida para los perros A la comida para brincheros Agarra por el tumoyero Al revés en la puerta De los cielos Ahí empecé nos va a salir de los perros Allí nos va a sentir Al revés en la comida Comida para los perros Jatkol напarato Agarra por el tumoyero Al revés en la puerta De los cielos Ahí empecé nos va a salir De los perros Allí nos va a sentir We i Pero no te pones y no te pones que hay un beso. ¿Cuál te vale eso? Un beso. Le pones tres besos cuando con ella yo te empiezo. Deja la pincha a él y dame eso. You ready? Oh, oh, me quiere besar. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Y si ella baila reggaeton, ponga la emotivación. Dale aguanta, chica aguanta. Y si ella baila reggaeton, ponga la emotivación. Dale aguanta, chica aguanta. You ready? Toca a mí, toca a mí. Vio que la puse mal. Toca a mí, toca a mí. Lo mejor del mixeo suena con los creativos musicales. Entra al cuarto. Súbele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. Escuchas Reggaetonera Edition. Volumen 3. Volumen 3. Y ya. Métele. Caliente. Métele. Cómo te sientes. Dj chino in the mix. El master de las mezclas. En Mérida cinco letras. Oh, oh, oh. Se ve la musa, la música en tu rusa. Eh, te voy a enseñar como el calor por si se usa. Eh, una rusa que te ponga confusa. Eh, esa es mi cara y asesina me tatusa. Eh, me ponen llave. Eh, tú no sabes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wow, hasta donde llegues el tatuaje. Eh, me ponen mal, me ponen a pensar. No sé qué puede pasar. Oh, baby, tú vas a hacerte un homenaje. Eh, entra al cuarto. Dale. Sube del volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Callao, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel Te tocaste ahora ma Amárrate el pelo, batea, satea Trípate encima, haz lo que sea Porque me agresiva, pa' que vea Hay que perder el control, pa' que no lo crea Trapate en la cama con los tacos puestos Si tú estás de tu campo yo estoy dispuesto Créate conmigo, no pongas pretendo Será fácil, solo sigo el procedimiento Dale, búscame debajo de la brisa La brisa me avisa que usted viene deprisa Pero lento, lento, duro de momento Teniendo ocho horas de entretenimiento Entra el cuarto Si no me volumen al diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, médele, caliente Médele, caliente Médele, caliente El after party lo montamos en el motel Oye ma, dime pa' Coge por tu lado de tu arriba Oye ma, dime pa' Si que paradillas te van a llevar Así que sube en el celón Que le quita el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Que me metes la presión Con mi feo y el corazón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dale Toma, toma Dame, dale Toma, toma Que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dale Toma, toma Dame, dale Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Ya llevo el tiburón Con un bajel de chalina Toda vacilada fina Me conoce en la orina Se tira la marina Deza con mi carabina Pero pues se te agua Dice que se pegue en palestina Si algo me sale mal Entonces se monto una perreta Me da con tu compieta Todo le pago con mi aleta Deza con tu aleta Deza con tu aleta Deza con tu aleta Deza con tu aleta Esto es un tiburón Esto no es un pre-cuenta ¿Por qué? Tiburón 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 Lo que es por ir Tiburón 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 Así que sube el estelón Que le quita el vacilón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Así que aumentes la presión Con mi feo y el corazón Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, dame Mamá que tú quieres Que me lleve el tiburón Esta noche es de fresca Si te pone fresca Date media vuelta Presa perfecta Si otra gata protesta Se le acabó la fiesta Si ella se molesta Oye que le paga esta Luna entonces Pa' que no muera Dejala caer Tira al medio Que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Y bueno que se la va a querer comer Pa' que no muera Dejala caer Tira al medio Que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Y bueno que se la va a querer comer Paciú No me lo reyes Y me lo reyes Y tú me pregunto Lo que yo por yiga No me lo reyes Y me lo reyes Dime Así que sube el jsemron Me la escucha el pasidon Mamá ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Así que me está en la impresión Es que me sigue esp Nakone Mamá ¿qué tú quieres? Para ti me lleve el tiburón Asi que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Le dame Mama, que tú quien Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Mamá, mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón La amiga es muy fiel a su amiga Nunca la ha dejado muy bien Sonando en cada rincón de El Salvador Y un poco más Music Record Edition Music Record Edition Cuando se apagan las luces Desde el momento en que la divisé Me di cuenta que su amiga es su cómplice La noche es para escaparse Mujer das el chance Se le rumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice La noche es para escaparse No pierdas el chance Se le rumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice Ellas son inseparables Tienen historias inolvidables Que la reina de todas las redes sociales Andan estas juntas en las buenas y las malas Son calles, pero con clase Ninguna a la otra la igual Parecen hermanas Se escapan los fines de semana Te dicen hasta los hombres que se llevan en la cama Tienen un código Yo te lo digo Que si no tienes plata Ya no quieren nada contigo Mira siempre a la otra es un saca Le presta ropa, maquillaje, la ataca Ninguna a la otra es vaca La juiciosa, prepara el mapa Y la maliciosa, la noche es para escaparse No pierdas el chance Y se le rumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice La noche es para escaparse No pierdas el chance Se le rumba alcohol y sex Con tu fiel amiga, tu cómplice Ellas son cúmplices De toda su maldad desolvida ni borra sin estar desahogándose Ahogan sus penas con alcohol y a veces un bien Su único vicio es la tala y el mojo Le rumba el ataque y salga el sol El secreto vive en el control Siempre se le pasan juntas, se lo cuentan Entre ellas no hay secreto A una le gustan los blanquitos, a otra los prietos Una de las dos trabaja a tiempo completo La otra solamente se disfruta al momento Solo el complemento perfecto Sale pa' tu lado en los nubes Se graban y pa' el snapcha los suben Voy a música a todo volumen En resumen, son niños mugres Y en con pinches se encubren La amiga es muy fiel a su amiga Nunca la ha dejado en un jangueo sola Sabe más que eso Reconoce todos sus secretos Ella muy bien se luce Cuando se apagan las luces Desde el momento en que la divice Me di cuenta que su amiga es su cómplice La noche es pa' que aparece No pierdas el chance Si derrumba alcohol y sex Tu fiel amiga, tu cómplice La noche es pa' que aparece No pierdas el chance Si derrumba alcohol y sex Tu fiel amiga, tu cómplice Es problemática Poco magnática Poco magnática Perdiándome es la única Tiene su práctica La tipa es sólida Le gusta el alipa Si digas es romántica Una lunática No quiero asfotarte No quiero asfotarte Pero es lo malo que te gusta Que estigarte por encima la conducta Que estigarte por encima la conducta Apague esa luz Es el actitud Ponte salvaje Es el actitud Si me pides más Es el actitud Sin piedad Es el actitud Apague esa luz Es el actitud Ponte salvaje Es el actitud Si me pides más Es el actitud Sin piedad Es el actitud Yo tengo una gata Que le guste el castigo Ella se vuelve loca Cuando le meto agresivo Cuando la cojo por el pelo La pego la pared Y le digo Que la voy a mandar Pa' intensivo Ella se derrite Como en tu paladar El chocolate Me fascina Que en la cama La machuque con el bate Me gusta que la maltrate Y ensoca la empate Que la amarre Y la embarate Me encanta Que me ponga Como un animal Que le tape los ojos Y la comienza a torturar Que lo hagamos bajo La sabana de cebra No hay que la tome Duradura como piedra No quiero azotarte Domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta No quiero azotarte Domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta La máquina Castigarte por tu mala conducta Me dice caballo Arre 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 Que no le quiten La ropa Que mejor se le carre Que se anima En la barri Que en la cama La amarre Se transforme En fiel Y la alcoba Conmigo Barre Ella quiere que la castigue Quiere que le metan duro Duro Ella quiere que le mueva el pello Quiere que le pegue En la frente al muro Quiere el plástico Y caliente La piscina en el ombligo Ella quiere que le mueva el pello Ella quiere que le mueva el pello Que la mueva el pello En un bocabano Con un seguida Demostrando protagilse Que la salón de los de la avenida Yo no me he equivocado Cualquier pista yo me acabo En el momento más preciso Se arrebata ella conmigo Después ella se convierte Solo mi sala con el juguete Hago que se encaje como un perreo salvaje Después ella se convierte Solo mi sala con el juguete Hago que se encaje como un perreo salvaje Hey, hey ma yo te rompo toa Sabes que tu eres mi supercampeona Eres mi titana Seduciéndome como una gitana Te pones pornográfica Bien rápida Cuando se trata de sexo Una diabólica satánica Como te encanta la daga ma Así que chúpate los de los ma Dj Blas de la GZ Porque en esto yo soy el más freaky Esto es lo mío cuando se trata de sexo Tu sabes en esto yo soy Vive con los reyes del perreo Al cárcel de la quieto Con un perreo intenso Que controla el universo Tú eres mi barbie chula Sí, sí, sí A mí me encanta cuando tú me mamas Me encanta cuando de ella se toca Solita se ubica y se lubrica Me encanta cuando ella se lo babea Y se lo chupa como si fuera jalea Dos piernas pa' arriba Y encima Y de ladito yo dándote Castigarte es mi placer De la GZ con alcalde De más fecaíta Rosita Pa' chuparte la tobita Alecifito con Franco Gorillet No nos dejamos, le enseñamos como es No quiero azotarte Un deumarte Pero es lo mejor que te gusta Castigarte por chumar la conducta Castigarte por chumar la conducta Esa tipa me gusta Pero tiene un problema que es media maniática A mí el perreo se ajusta Se bebe un par de tragos y se pone lunática Mami, tú le metes pierna Tengo que felicitarte Tienes el body grande, parece una obra de arte Ella le mete sólido Demasiado de bionico, muy prólico Parece que esa gata usa la bólico Siempre estoy fresh Bien así, caladito, sin pelito A ver si yo me gano un chupocito A ver si yo me gano esta noche un par de besitos Nos damos un par de tragos y prendemos un creepicito Programática La tipa es sádica Se besa con sus amigas Tiene su táctica La tipa es sólida Le gusta el alipa Se mide hacer romántica Una lunática Yo quiero azotarte Un deumarte Pero es lo mejor que te gusta Castigarte por chumar la conducta Castigarte por chumar la conducta Yo quiero azotarte Un deumarte Pero es lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Ojalá pontele detrás Se agarra del pantalón Si todavía no han bailado Un trago te pidió Dile que no, dile que no Dile que esto es perreo Que esto es puro vacío Pontele detrás Se agarra del pantalón Corriendo Corriendo De la tele de mi traire periódico Pasan más tiempo peleando Que estoy en erótico Lógico Tu cuerpo no necesita antibiótico Me entiendes como se dice Peloteo, bonito Vente para de una vueltita Por mi zoológico Que no sabes cuál estás a mi Caja impresionante Vente para de una vueltita Que esto es puro vacío 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 Y todavía no han bailado Un trago te pidió Dile que no, dile que no Dile que esto es perreo Que esto es puro vacío Pontele detrás Se agarra del pantalón Corriendo Que esto es puro vacío Que esto es puro vacío Te agarra del pantalón Y dímelo Que la pelea Que me sin soportar Me sin soportar Toda la fecha que estoy poniendo Para bailar reggaetón Me quiza Yo soy social Yo soy social Yo soy social Yo soy social Deja que mi baila Me alorengo Y sin tu que Recuerda que siempre sale a miento Si acaso me tira un pecao, la legata me tiene un check out, yo te quiero a fecha uno pa' lao. Pero yo soy platico, me chame y nadie me roba base. Si acaso me tira un pecao, la legata me tiene un check out, yo te quiero a fecha uno pa' lao. Pero yo soy platico, me chame y nadie me roba base. Asepio es yace, poseo con clase. Pero para tu entes, no para tener los cuentes y la ces. Que esto todo se aprende, con esto se nace, no solo vivas nos importando clases. So dale, pontele detrás, se agarra en el pantalón. Si todavía no han bailao' y un trago te pidió, dile que no, dile que no. Dile que eso es perreo, que eso es puro vacilo. Pontele detrás, se agarra en el pantalón, porque no. Un, dos, tres. Tú me das... DJ Chino in the mix. Marcando la diferencia. Saqué la lotería contigo. Tú me das energía, la suerte mía. Saqué la lotería contigo. Solo pienso en ti y se recarga mis electronitos Eres la única en mi universo, mi meteorito Por ti me derrito, cuando te conocí Todo cambió, ahora todo es distinto Quiero que sepas mi reina que como tú nadie Otra que tenga el corazón de tu sangre Quisiera cerrarme contigo en un cuarto Voy a hacerlo all night con el aire Y lo confío en el hype Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida, darte lo que me pidas Conmigo estás querida, proteída Confía en mí que me hace falta mientras yo viva Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Contigo la lotería, contigo la lotería 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 No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita Ella me pide que te cae, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que te cae, me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que te cae, me le pego y yo la mato del sac Déjate al domicilio, escuche los gritos de auxilio, ando con un palo de utensilio Pa' brindarte alivio, esa gente desde el mar y vino, se graban con lo que pasa en un video Yo soy el único que esa bomba detena, yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el de Ransi, ma coma, no pa' la montaña, la montaña, ma coma Yo soy el de llamas, cuando quieras algo más que pase Yo me pongo en la máscara, la capa y las botas de superhéroes No es lo mismo llamar al diablo que verlo Mejor que los juguetes somos los de carne y hueso Caliente, hueso, casi en Villaporto expreso, como dicen mis socios presos No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, quiero dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, quiero dormir calentita Ella me pide que recabe, me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recabe, te cae como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe, me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recabe, te cae como agua pa' chocolate La vida pa' toverse, una vez que arrancan a moverse Apague las luces por haberse, sin detenerse Mejor que un regalo, no es morderse, defendí de pies a humedecerse. El ataque es cargoso, tengo un tratamiento cariñoso, y no tengo acusión engañoso. Yo en la cama soy un oso, yo soy corda ley pero tentoso. Mami, ese churraco está jugoso. Más que a las 9 de 11, tal vez ni llegarán, si me llamas directo le llega Superman. Antes el embate, voy a rescate, fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán. Y en la recámara escuché a la nena gritar que te explosiva como la fórmula y fuego en la recámara. Yo no sé qué es la vuelta, pero tiramos la película, que tu hombre la opina pa' que tu escuela recámara. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calentita. Ella me pide que recabe, me le pego y yo la mato del sac. Ella me pide que recabe, esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que recabe, ella me pide que recabe, ella me pide que recabe, esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que recabe, ella me pide que recabe, yo le pego y yo le pego. Búscame en las redes sociales como DJ Chino In The Mix, el máster de las mezclas. Búscanos en Facebook y YouTube como Music Record Editions.